¡Santo Dios! Con la mano y con la boca puede servir a la mano del Señor. Segunda de Corintios 5.17. Segunda de Corintios 5.17. Cuando esté listo me responde con un amén. Lo vamos a leer así con todo el respeto, mucha reverencia a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo dice... ¡Amén! Todos estos jóvenes que están vivos dicen... ¡Amén! Los que están esperando a Cristo dicen... ¡Amén! Los jóvenes que están en la risa... ¡Amén! De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Padre, en el nombre de Jesús. Dios grande, Dios bueno de poder, te presento toda esta juventud que le guarda tu casa. Te envío a Dios que levantes, que recaudes, que edifiques, que amonestes, que endereces. Que tu santo espíritu se mueva con poder. Acompáñe esta palabra. Con señal de prodigio, milagro. Para que el que ponga la palabra, por lo que usted hace, Dios mío, atamos los demonios. Cualquier poder del diablo, no importa el rango que sea, lo atamos y lo echamos fuera de este lugar. Que tu presencia tome control. Gracias, Señor. A usted le damos toda la gloria. Porque aquí es grande usted y aquí merece toda gloria. Amén, amén. ¿Cuántos ganan a Dios? ¿Cuántos ganan a Dios? ¿Cuántos ganan a Dios? ¿No presta la juventud que no te vayas a lavar a Dios? Levanta, levante la magia, dame la magia de tu mamá. Diga a ti, te vengan a la victoria. Diga a los hermanos, cuando moras. Ahora. Toma asiento. Toma asiento. Buenas noches, mamá al Señor. Mira hacia aquí, le tiene un besito, miren. La vida es el que se apeludece, el que Dios delante de los hombres. Dios sabe que Dios sanará, el que delante de los ángeles del cielo. Tú y yo tenemos más de mil razones por las cuales las va a Dios. Un corazón agradecido, ganaba, ganaba. Por eso, mis padres, adoradores, se está buscando al Padre. Pregunta y respuesta a quienes son los que adoran el Espíritu. Y a verdad, para que pueda adorarlo ahí sentado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor. Por favor. ¡Gracias! 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 de Cristo, no a las criaturas las cosas que han pasado es aquí todas son hechas nuevas escuchen bien el apóstol está hablando de una transformación transformation ¿qué es una transformación? un proceso de cambio de forma que sucede cuando una persona se convierte en otra y tú me preguntarás a mi negocio ¿con eso una persona se puede convertir en otra? te voy a dar la respuesta cuando llega Cristo te convierte en otra persona cuando llega el poder de Dios que transforma en otra persona ahora va a tiempo para bajar la gloria del Señor estamos hablando de una regeneración estamos hablando de una transformación estamos hablando de un cambio 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 y no es el borde Dios sábado interior, ¿qué hacía? No lo cometes más, porque hubo un cambio. Hubo un cambio. El primer paso para un hombre poder ver gloria de Dios y presencia de Dios y tener intimidad con Dios es la transformación. Si vamos a la vida vamos a ver hombres transformados por el poder de Dios. ¿Alguien puede darnos la gloria de Dios? Dios no te puede usar como tú vienes en el mundo. Dios no te puede usar como tú estabas. Dios no te puede usar sucio. Dios no te puede usar torcido. Hay un lado de Dios para poder usarlo. Tiene la tierra. Tiene la forma. El problema es que la gente depende mucho del llamado. No, que yo tengo un llamado. No, que a mí Dios me llamó. No, que el profeta me dijo que yo iba a ser pastor. No, que si cada vez que viene un predicador Dios no usa el regalo. ¿Tú sabes cuánta gente hay con llamado en el infierno? Parada. Bueno, los jóvenes tienen palabras de Dios, ¿verdad? Yo no vine aquí a cantar de reggaetón. Yo no vine aquí a pedir a reggaetón. Yo no vine aquí a usar compadre de la reggaetón. Yo no vine aquí a mío. En el corazón de Dios hay planes con mi honor, Dios te puede ver todos los días. Dios puede usar el profeta, va a usar el que señala. pero si en ti no hay un cambio si en ti no hay una transformación si en ti no hay una generación el llamado nunca se va a cumplir ahora la parte que hace Dios que llame y la parte tuya es cambiar de la que Dios se cambie de la que Dios se vive de la que Dios no va a buscar nada si vamos a la Biblia rapidito 3 Saulo de Tarso falliciado de falliciado que eran los pies de la María del libro bíblico pero perseguía la iglesia asomaba los lugares donde había hombres de Dios los llevaba por los pelos a las prisiones el gobierno los respaldaba con cargas de gobierno un día camino a Damasco camino a Damasco ¿cuánto van camino a Damasco? camino a Damasco tú me caes de pie no dejes que nadie te apague ese fuego cuando tú sientas a coger coge cuando tú sientas a brincar brinca cuando tú sientas a la lengua habla lengua cuando tú sientas a profetizar profetiza cuando tú sientas a brincar brinca brinca no se me dio cierto tío presencia de Dios camina a Damasco salvo estamos hablando de la transformación cuando Dios se manifiestan a la luz del cielo cuando Dios se manifestaba en el antiguo testamento se manifestaba con rayos luces humo temblaban los lugares porque cuando Dios se manifiestan a la luz del cielo le gusta que el hombre sepa que él está llegando ahí déjame decirte que Dios hace ruido para que lo sepa desde ahora amábalo a los impuestos déjame decirte que a Dios le gusta hacer ruido amábalo lo ha apagado está muerto lo ha apagado 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 y yo caminaba a Damasco con su séquito a llevar presa y preso a las cárceles a aquellos piadosos y a aquellos hombres y mujeres de Dios bueno dice que los rodeó un resplandor del luz del cielo y lo compone la cabañadura o sea en palabras puertorriqueñas le dio contra el piso y salvo allí en el piso con todo el poder que tenía el gobierno creyendo que hacía las cosas bien estando mal en el piso porque a los orgullosos Dios le da contra el piso a los antiguos Dios le da contra el piso a los soberbios a los parados a los pacientes Dios le da contra el piso a aquel en el piso preguntó quien eres Señor y se escuchó una voz agábalo yo soy Jesús el Dios que tú persigues y una cosa te da cosa en tu perdón agábalo 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 el hombre de la película estaba en el piso al que todos le tenían estaba en el piso al que hacía lembrar la multitud estaba en el piso ¿quién eres? le dijo Saulo yo soy Jesús al que tú persigues y agarra de esta y apúntala tú una cosa estética y cosas contala hijo le quiso decir papá que quien mando soy yo papá quien jefe soy yo aquí no hay uno más grande que yo quizás sea lo que yo diga aquí es para abajo 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 la Biblia dice que allí estaba Saulo en el piso mostrado del perseguidor ahora estaba siendo perseguido la Biblia dice que Dios lo dejó ciego porque nadie puede pelear contra Dios y ganarle el oír Jehová varón de guerra Jehová el poderoso en batalla no hay nadie como él hermano la Biblia dice escuche bien esto la Biblia dice que fue un proceso de Dios para Saulo de Tarso porque Dios lo quería convertir en el apóstol Pablo apóstol Pablo es decirle que las cartas paulinas las cartas de Pablo son palinesias y son muy importantes doctrinales agarra los 5 de la hora había un plan de Dios trazado por eso la Biblia dice que Dios estaba que le daba gana y le dijo no te vas a quedar ciego le estaba enseñando que Dios le estaba enseñando que con él nadie es de fuerza aquí mando ahora te vas a quedar ciego y vas a hacer lo que yo te diga y así me pido pastor hasta que llegó a Ananía le puso la mano encima cayó la mano encima de los ojos un proceso de cambio de transformación como un encuentro personal con Dios en un proceso difícil y Saulo vino a ser Pablo de perseguidor a ser perseguido uno de los apóstoles más importantes para la iglesia de hoy transformado cambiado regenerado la Biblia habla en los evangelios de un hombre poseído por una legión de demonios que estaba en las tierras de Gadara dice que aquel hombre atormentaba aquella ciudad dice que lo bajaban con cadena y rompía las cadenas lo esposaban y rompía las esposas dicen que su poder era tan demoniaco que nadie lo podía dominar estaba desnudo de día y de noche gritando y ¿sabe qué? dice agarra a los simones que dormían en los sepulcros ¿cuándo pueden agarar a Dios ahora? cuando Jesús llegó a la tierra de Gadara y dice que bajó de la embarcación cuando Jesús puso un pie en las tierras de la costa en las arenas de Gadara el infierno supo que había llegado el Hijo de Dios ¿quién ha ganado Dios ahora? ¿sabe qué? el demoniado cadareno que atormentaba aquella comarca aquella región que nadie lo podía agarrar o dominar que tenía una fuerza tan demoniaca que rompía las cadenas de los peritos que los cerrojos alábanos ahora vino alábanos y se encontró a los pies de Cristo diciéndoles aquí han venido a atormentarnos antes del tiempo ¿sabe qué? y Jesús le dijo salgan de ese cuerpo espíritu inmundo es una legión de demonios como fue el ejército romano una legión de soldados son más de dos mil soldados imagínense una legión de demonios en un solo cuerpo tan terrible que los demonios la fuerza demoniaca que tiene aquel hombre se manifestaron a capacidad y le dijeron a Jesús que no querían salir de aquel cuerpo porque Jesús le estaba diciendo salgan salgan de ese cuerpo espíritu inmundo salgan legión salgan demonios no nos dejes ir al infierno damos permiso para ir a cualquier acto de ser de estos que hay por aquí mire que es terrible el infierno es tan malo que los demonios quieren estar allí y la gente tiene la vieja pagando un pasaje para ir al infierno pecando adulterando forticando bochichando alaba ¿cuántas palabras de Dios? ¿cuántas palabras de Dios? estamos hablando de transformación Jesús le dijo vayan porque aquí los demonios no tienen más poder que Dios aquí los demonios tienen poder limitado contra aquellos que estamos llenos del Espíritu Santo y llegados por el Espíritu Santo no hay mujería no hay chillería no hay santería no hay poder ni el diablo ni sanarismo que pueda manque un hombre que está lleno del Espíritu Santo ¿alguien puede hablar? ¿dónde está la iglesia llena de poder de Dios aquí? ¿dónde están los jóvenes que están los jóvenes y están siendo jóvenes que están los jóvenes que están los jóvenes la iglesia dice que los demonios salieron de aquel hombre entraron a los celdos y los celdos dicen que se precipitaron por un despeñadero cayeron a las aguas se ahogaron pero los demonios no se ahogaron porque son espíritu salieron a buscar cuerpos débiles de mentes débiles para poseerlas transformación aquel hombre quedó libre aquel hombre quedó libre transformación la Biblia dice que por la mañana vino donde Jesús exactamente dice la Biblia de esta forma cuando el pueblo lo vio bajo su juicio cavar y completamente bien todos se sorprendieron ahora ¿lo transforma a Dios o no transforma? ¿cambia a Dios o no cambia? ya no estaba poseído ya no estaba en el escudo ya no dormía en el sepulcro ya no estaba gritando ahora vino donde Jesús le dijo que seguiré donde quiera que tú vayas y Jesús le dijo no más bien vete a tu casa y a los tuyos y dile cuánta misericordia el Señor estuvo contigo y con esposa que eran le puso el Señor contigo alguien puede amar a Dios hombre transformado cambiado regenerado el último saquero saquero era un chamarrito así saqueo era un chamar pino usurpador y abusaba del poder que tenía los declaradores de impuestos los judíos no los querían porque abusaban del pueblo se escuchó tanto la fama de Jesús que hacía mirar que era un profeta que era el hijo de Dios que saqueo se intrigó y dijo no yo tengo que verlo pero saqueo tenía un problema era pequeño de estatura yo tengo que verlo yo tengo que verlo yo tengo que verlo que es ese que dice que es el profeta que es el hijo de Dios que es el demonio que es el enfermo que levanta paralítico que levanta muertos yo tengo que verlo yo tengo que verlo yo tengo que verlo la vida dice que había tanta gente que el impedimento de saqueo era que era pequeño no lo dejaba ver por encima de la multitud saqueo se subió a un árbol de cinco horas y cuando estaba allá arriba yo tengo que verlo de alguna forma se subió cuando estaba allá arriba esperando entre la multitud de amén el cual es quién es cómo se da de qué forma de qué tamaño culpulento flaco de qué forma y cómo habla ahí estaba el saqueo esperándolo lo que no sabía el saqueo era que el que él estaba esperando para verlo también estaba buscándolo él alábalo por lo que eso ganó el psicólogo se retuvo debajo alábalo y el amigo saqueo dame pisa porque hoy es necesario que no entre en tu casa alzame la ropa la soja para que no el saqueo para que para que no la ropa la soja 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 ¿sabe lo que es que tú es que escondido en un lugar para ver algo allí y que me sorprende a ti va oye hermanito pillo usurpador date prisa y baja de ahí porque hoy tengo que entrar en tu casa saqueo bajo la prisa la palabra la palabra la palabra es rápido hermano hay culto oración así le dice el espíritu de dios yo me encargo de tu casa de los tuyos no te preocupes por ninguno la petición que tiene delante de la línea de la costa esto dice el señor ven a la raza yo no sé más no siento aquí hay que hacer que se está subiendo hay que hacer bro no así niet ya no eso no no ¡Gracias por ver el video! 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 la emoción a otra forma esto no se da de emoción esto se da de emoción esto se da de emoción esto se da de emoción escuche hay una parte que da serio le digo a Saulo tú la cosa es dar cosas contra la hija yo soy Jesús al que tú persigues se presentó al demoniado galareno le puso una pauta le dijo no aquí aquí hablando soy yo se tienen cumbillantes a Saqueo le dijo vete papá baja del palito bájate del arbolito ese porque tenemos que dialogar y es hoy 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 o sea hay una parte que la hace Dios te hace la invitación te quiero cambiar te quiero transformar te quiero regenerar Dios te dice quiero que seas pastor quiero que seas evangelista quiero que seas profeta Dios te dice te voy a llevar a las naciones te voy a dar un ministerio mundial voy a llenar los estandos los parques los coliseos voy a ganar miles de días Dios te dice tengo planes contigo pero hay una parte que tienes que hacer que es dejar que Dios lo haga Dios no te ofrebo si yo hubiera que la ofrebo tú tuvieras un chip aquí y yo aún aquí y este es mi amigo el loco como yo tuvieras un chip y nos podíamos registrar pero Dios creó personas a su imagen y semejanza tú conoces lo bueno y lo malo se llama libre albedrío tú escoges o buscas a Dios Dios te cambia o te usa o te lleva el diablo y te pierdes en el infierno viviendo una vida el pecado entonces antes de cualquier cosa tiene que haber una transformación en buena yo lo voy a explicar de lo más gente en las iglesias aceptado vamos a ir aquí amigos está rico miren hay gente así con colmaras de chaquete que parecen cristian y tienen el diablo por dentro hay gente que no ha sido transformado porque no le han permitido a Dios que Dios los transforme hay gente que no ha sido regenerado el cambio del espíritu no es de afuera para adentro es de adentro para afuera cuando no veo una persona que me dice mira cambié que cambié mira me quité las pantallas me quité oh gloria a Dios es un tipo de señal de santificación pero si no es una santificación genuina la santificación empieza de adentro para afuera Dios te cambia el corazón los malos pensamientos la nariz se llama muda que limpia que regenera que santifica que la iglesia que Dios hace poder se ve por fuera entonces el problema de la mortalidad que hay en muchas iglesias y el problema de los predicadores muertos y el problema de los adoradores muertos yo si voy al cultivo y veo un predicador muerto me voy si yo voy a una actividad y el que está cantando no tiene un shock me largo porque yo voy para que Dios me hable desde que llegue si yo voy a una actividad yo me desmortecen no, no, no ¿cómo que es eso? vamos a un hombre y otro dice no, no, no porque pasa que Dios te usa que el fuego y a mí me sirvo para así y le dije mire, canto el chalatán le van a estar sacando textos de contexto eso es un trato de Dios con Elías y dice la vida que Dios hace los gritos como llama de fuego el que está lleno del Espíritu Santo Dios los usa el que viene con el fuego y ya está tú sabes lo que es que tú tienes de tu trabajo con esa tensión porque tienes familiares con Bento que no es fácil que tú dices rojo y dices que verde que siempre tienes la razón menos tú cuando tú eres cristiano en tu casa los demás están bien y tú eres el que está mal con Dios no tienes el mismo espíritu que tú que tú llegues cargado de tu casa de trabajo y que el que esté al frente esté más muerto que tú tú sabes lo que es que Dios te coge y te revuelve y el que está al frente se pague hermano de bendiga no es que yo me voy entrando abre la puerta veo un vuelto me voy no no el culto tiene que estar prendido el culto tiene que estar con la opción el que ganta los coritos prendidos el que ganta las alabanzas prendidos el que ganta prendidos el que le pide el culto prendidos entonces la falta de manifestación de Dios es por la falta de consagración de búsqueda y es por la falta de transformación hay gente que no han sido transformados sentados en una butaca cantando corriendo con corbatas con chaquetas con faldas largas y pelos largos a veces dicen ¿por qué es una muchacha? ¿pero por qué es una muchacha fornicosa y mira la falda y el pelo? porque la falda era larga y el pelo largo y tenía más cosas largas yo soy pentecostal y el hueso colorado yo quiero la santidad por dentro y por fuera primera antes de la adolescencia 523 el mismo Dios de paz te sacrifica por completo todo nuestro ser espíritu guarda el cuerpo ser guardado y desvejible para la bendita del cuerpo yo te hablo a ti es que le digo pentecostal al frente de mi amados y perdón no soy pentecostal de santidad por dentro y por fuera pero por la falta de transformación de muchas personas tropiezan no tienen revelación porque están a media no han dejado que Dios te transforme por completo te revenere y te cambien gente es alto de odio en la iglesia personas que con talentos tremendos y amados de Dios dicen pero y por qué no se levantan porque todavía en la casa ven pornografía se masturban los ataques pueden más que ellos porque no han dejado que Dios los transforme una persona transformada por el Espíritu Santo no hay diablo que los pueda bombar el que empezó la buena hoy en día la perfección la energía lo que Dios hace es bueno para siempre entonces mire por eso es importante que usted tenga una intimidad con Dios personal entonces hay gente que intiman más con otras personas que con Dios y se va a dar y se va a dar ya todavía me fumó un gallito de vez en cuando porque es que no está fácil y se va a Dios el hermano no te puede transformar el hermano no puede romper las cadenas Dios lo hace que la haga para mí lo que es para creer Señor mira estas anaburas Señor mira estas tentaciones Señor mira esta plagueza Dios mío transformame ahora que empezaste en ti termina la visibilidad de fortaleza me pongo delante de aquí para que tú me transformes rompes delante de nuevo cuando yo oro oro de esta forma siempre siempre el humillo delante de nuevo hay gente tan usada por Dios que no tienen que humildarse pero Dios humillo mi oración es esta siempre Padre en el nombre de Jesús porque porque la vida dice que lo que miramos al Padre en el nombre de Dios la oración tiene un encabezamiento lo dijo Jesús a los discípulos una razón siempre Señor vengo delante de ti yo perdona mi falta perdona mis inquilidades si encuentras algo erróneo en mí si hay una fraqueza en mí cámbiala abro la puerta de mi corazón te entrego las llaves y el permiso para que hagas en mí lo que tú quieras transformame cámbiame quiero ser un mejor predicador quiero ser un mejor evangelista quiero ser un mejor esposo quiero ser un mejor amigo quiero ser un mejor hombre Dios mío hermano yo me traigo aquí a mí mismo a mí mismo a mí mismo Señor conmigo 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 primero porque hermano como tú le vas a enseñar a los otros cuando tú todavía necesitas aquí el grande se gana aquí los conmigo yo he visto cosas grandes ahora mismo empieza levantó un hombre llevándolo para la iglesia con usted la bomba de izquierdo un estrés un besame y yo administrando y el momento que no te doy un brinco me voy a coger en la foría llevamos este marzo por la vida hemos llegado a Puerto Rico hermano una mujer antiel hermano vomitando enfermedad y un montón de cosas eso lo que me enseña a mí es a darle la gloria a Dios porque aquí es grande por más que Dios me use por más cosas que me hace grande Dios Dios es un Dios que respeta tus líneas del Dios yo por lo que voy a hacer la vida yo en todo lo que hago quiero ser el mejor me gusta hacer las cosas todo lo que yo hago 12 años para ti que boceo como viejo carácter cinta negra mi esposa que me sentó a Puerto Rico con un montón de competencias de deporte siempre de bbol esto aquello y en todo yo quería hacer lo mejor ¿qué hacía? practicar tú estás loco ¿por qué tú practicas tanto? porque la práctica hace la perfección y cuando viene el evangelio yo digo yo tengo la llave yo quiero hacer lo mejor pero aquí el grande Dios tengo que ir donde es mejor aquí estoy cámbiame transformame dígame escuchen vamos a terminar hoy con esto para ministrar ¿a cuántos Dios le ha hablado aquí? yo cumplí 51 años y Dios me habla porque soy loco yo quiero yo quiero que tenga miedo que sea un culpejo que se vaya a trabajar para más todas yo quiero el licorio también yo quiero hablar lo que todos no quieren a ver quiero meter pero yo no sé créeme tómame en cuenta que me pongo bravo tómame en cuenta que aquí estoy vamos un día que yo no predique me voy por loco a mí me gusta predicar todos los días y el día que me junto voy para la calle y predico en la calle pero me siento multigativo yo no creo para decir cuidado Pablo la llave la tienes tú de acuerdo como tú permitas que Dios plegue contigo y ofre en ti así Dios lo hace por eso es importante que tengas intimidad con Dios personal cuando un matrimonio tiene relaciones todo el mundo no se llama intimidad personal ni un matrimonio dice esta en tu recámara que vamos a ver eso después esta en tu recámara secreta hablando de intimidad tú y Dios es bueno es bueno que tú aprieta que tengas intimidad con Dios en oración personal que te desahogue que hables con Dios que le digas a Dios lo que no te gusta lo que te gusta los problemas las debilidades para que Dios plegue contigo de hoy en adelante comienza a tener una vida íntima personal con Dios esa fraqueza pónsela en las manos a Dios esa debilidad pónsela en las manos a Dios esa tentación pónsela en las manos a Dios Dios te fortalecerá te levantará te restaurará no vas a ser el mismo transformación escuchen a cuantos Dios han llamado a cuantos Dios le han hablado levátenme la mano a cuantos Dios le tienen hablando aquí sabes que lo que Dios te dijo lo que Dios te dijo hay gente que dice Dios me habló más 10 años pues todavía esa palabra está vigente porque tú estás vivo los dones son irrevocables y los planes de Dios es para cumplirse ahora la gente dice ¿por qué no ha sucedido? ¿por qué no ha pasado? porque algo tú estás haciendo mal no Dios Dios no hace nada imperfecto ni nada malo tiene cometemos eso somos nosotros ponte en el lugar que Dios quiere que tú estés deja que Dios cree contigo y vas a ver la promesa de Dios cumplirse en tu vida pide lo que va a pasar hoy aquí hay quien me mueva este pulpito no me mueva el pulpito un favor todo el que está aquí que quiere ver el plan de Dios cumplirse en tu vida yo quiero que se ponga de pie el altar el altar está abierto todo el que tenga que decir algo al Señor el altar está abierto como militar yo voy a decir el altar está abierto abierto mire esto para los que dicen que los jóvenes están perdidos mire cómo está la juventud aquí en el altar mire cómo están los jóvenes aquí hoy Dios está hermoso acérquese lo más que pueda al altar lo más que pueda lo más que pueda acérquese lo más que pueda al altar lo más que pueda los que están de pie levanten las manos levanten esas manos wow siento la presencia del Señor acomódese por ahí donde pueda meterse levanten las manos bien altas todo el que está llorando ahora todo el que está llorando ahora yo quiero que usted levante la mano arriba y diga conmigo Señor en voz alta Señor cualquier debilidad cualquier flaqueza cualquier tentación lo que no deja que me uses con poder y que tu plan se cumple en mi vida me parece y diga te lo entrego te lo entrego te lo entrego fortaleceme cámbiame transformame en el nombre de Jesús en tus manos yo me pongo gracias Señor en esta noche yo quiero que todo que está de rodillas no se ponga de pie wow que unción linda que unción linda levanten las manos arriba con la autoridad que Dios le ha dado como iglesia vamos a hacer la guerra al diablo esta noche los demonios diga conmigo con alta Satanás Satanás desreprendo tentación ataque en el diablo demonios con la ciudad del mundo fuera 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 la unción de Dios cayendo la unción de Dios cayendo No, 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 no Hay una presencia linda de Dios Hay una ausencia linda, hay una marca de Dios Hay una presencia de papá Presencia de papá Presencia de papá, presencia de papá, presencia, presencia de Dios. presencia Fuego, fuego, fuego Fuego del Espíritu Santo cayendo Una mamá En el nombre de Jesús Dios te fortalece Fortaleza de Dios Fuerza nueva Dios te da Le estás pidiendo fuerza Dios Dios te da fuerzas como este búfalo Paso, cama, nada Son amigua Rumacate, besando amigua Ahí está Presencia de Dios Y una persona linda Una persona linda Una persona linda Hay un ser linda moviéndose Una persona linda moviéndose Dios mío Esa mujer que está aquí O mujer que se meta Barón, tú que tienes la corbatita azul Métete a la señora de la ropa azul La señora de la ropa azul La señora de la ropa azul Ponle la mano en el hombro Ponle la mano en el hombro Ponle la mano en el hombro Rápido Tienes que ir aquí rápido Vamos, vamos Mábala y él Aquí va a soja Ponle la mano en el hombro Miren, mujer Ah, son amigua Siento a Dios Así que dice el Espíritu Santo Hoy quito las dolencias de tu cuerpo Hoy me llevo las enfermedades Por la caga de Cristo Recíbelo Es que el don Levanta las manos Levanta las manos Padre, vení a este pueblo La juventud está en tus manos Te pido que tú rompas toda la cadera Que todos los planes del diablo Se han destruido Y que la unción de tu espíritu Sea sobre todo En el nombre de Jesús Llévate a la que quiero que te